¿Qué manera tan loca? Yo te miro y me miras y comienza el suspenso ¿Qué manera tan loca de decir que te quiero? ¿Qué manera tan loca que tú crees lo que expreso? ¿Qué manera tan loca que me creo el libreto? Que tú en mi ser eres lo que quiero Por eso en ti comienza este cuento ¿Qué manera tan loca cuando el alma me grita? ¿Qué manera tan loca que oyes el ruido y no te irrita? ¿Qué manera tan loca que tienes y no expresas? ¿Qué manera tan loca? ¿Qué manera tan loca que tú crees lo que expreso? ¿Qué manera tan loca que me creo el libreto? ¿Qué manera tan loca que tú en mi ser eres lo que quiero? ¿Qué manera tan loca que oyes el ruido y no te irrita? ¿Qué manera tan loca que tienes y no expresas? ¿Qué manera tan loca que tienes y no expresas? ¿Qué manera tan loca que tienes y no expresas? ¿Qué manera tan loca que tienes y no expresas? ¿Qué manera tan loca que tú en mi ser eres lo que quieres? ¿Qué manera tan loca que tú crees lo que quieres? ¿Qué manera tan loca que tú crees lo que quieres? ¿Qué manera tan loca que tienes y no expresas? ¿Qué manera tan loca que tienes y no expresas? ¿Qué manera tan loca que tienes y no expresas? ¿Qué manera tan loca que tienes y no expresas? ¿Qué manera tan loca que tienes y no expresas? ¿Qué manera tan loca que tienes y no expresas? ¿Qué manera tan loca que tienes y no expresas? ¿Qué manera tan loca que tienes y no expresas? ¿Qué manera tan loca que tienes y no expresas? ¿Qué manera tan loca que tienes y no expresas? ¿Qué manera tan loca que tienes y no expresas? ¿Qué manera tan loca que tienes y no expresas? ¿Qué manera tan loca que tienes y no expresas? ¿Qué manera tan loca que tienes y no expresas? Gracias por ver el video